Muy bien, vamonos con este tema que por ahí pues bueno la verdad es importante de tocar, es importante de mencionar, es básicamente el tema hoy en el equipo de Cruz Azul que bueno, obviamente está tocando pues una situación interesante, está tocando una situación importante manejándose en cuanto al tema del director técnico. Por ahí hay que recordar lo que pasó en el partido pasado, el tema de la expulsión de Aguirre, obviamente tiene que dejar un punto importante ahí para tratar de generar fútbol y claramente el equipo tiene que empezar a estructurarse algo distinto. El tema con ellos o la situación que se viene manejando pues obviamente es tratar de encontrar o de generar algo diferente en una planificación donde pues Aguirre no va a tener mucha influencia o al menos no dentro del campo de juego. Dejen aquí en los comentarios que piensan del tema de Aguirre, creen que por ahí la expulsión de este futbolista y técnico haya valido la pena, creen que por ahí pues bueno el deba continúa en el equipo. Hoy me parece que este tema es un tema mucho a mencionar, que tiene mucha polémica de por medio, pero pues bueno a muchos no les ha gustado la idea que ha tenido el tema de Aguirre y pues es válido, me parece que al final de la noticia es bastante válido y vamos a estar platicando de ello. Hoy queremos hablar del posible técnico, del posible técnico que pueda llegar al equipo de Cruz Azul, digo temporalmente lo va a hacer este partido y es el tema del conejo, el tema del conejito Pérez, Oscar Pérez. Ya lo conocemos, sabemos que obviamente es un eterno, al menos aquí en el equipo, obviamente pues por ahí tiene mucha historia en el club y pensar en él como técnico pues igual me parece una opción importante. Entonces suena mucho el tema del conejito, de que por ahí puede llegar a ser una opción, vamos a estar platicando a ver qué es lo que sucede, pero hoy lo dejamos en claro. También puede ser que en caso de que Aguirre no funcione, que la verdad hasta el momento los resultados que ha traído son muy complicados y difíciles, pues obviamente se abra una oportunidad ahí interesante de negociarlo. Vamos a ver por ahí cómo evoluciona, vamos a ver por ahí qué es lo que pasa, cuál es el movimiento que hay de por medio y bueno, vamos a estructurarlo. Pero hoy lo dejamos muy claro, hoy lo dejamos bastante concreto, pues el equipo tiene que empezar a pensar en cosas diferentes, cosas mucho más creativas, cosas que realmente puedan aportar. Y la verdad es que creo que por ahí el tema del conejito puede ser un tema, ojito, que interesante, ¿no? Entonces un tema por ahí que uno puede decir, ¿sabes qué? Está joyita, está joyita esta situación. Entonces vamos a ver cómo por ahí evoluciona. Ahora, yo lo aclaro, yo lo dejo hoy muy muy en claro, pues el equipo hoy está en una parte y en una situación donde tiene que empezar a generalizar esta buena idea de fútbol, tiene que empezar a proponer una buena idea de fútbol y no se pueden limitar a tener los resultados que la verdad hoy Cruz Azul ha tenido. Son muy tristes, vemos al técnico perdido, digo Reynoso en algún punto, en sus peores momentos tampoco nos tuvo de esa manera. Entonces sí que por ahí hay mucha situación y pues bueno, hoy al menos en el equipo ha dejado mucho de qué hablar esta parte. Entonces esta es la situación hoy en el equipo, dejen aquí en los comentarios qué piensan de todo ello, qué piensan de esa situación. La verdad es que creo que al final hay bastante, bastante tema de por medio, así que pues bueno, vamos a estar platicando qué es lo que pasa en esta situación en el club. Así que cuídense muchísimo, nos vemos en la próxima, que estén de lo mejor y hasta luego. Así que gracias por todo, chao, chao.